Fue la primera vez que el hombre pudo viajar más allá de los confines del sistema solar. Ocurrió hace 40 años con el lanzamiento de las sondas hermanas Voyager 1 y 2. La aventura espacial comenzó en 1977 en Cabo Cañaveral. Lo que ocurrió después fue una proeza científica. Un joven ingeniero de la NASA descubrió que los planetas exteriores del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a alinearse de una forma excepcional que permitiría reducir a 10 años una asignadura que normalmente habría necesitado 4 décadas. Voyager 1 fue la primera sonda en enviar imágenes en detalle de sus planetas y 40 años después sigue activa navegando por el espacio.